En las últimas horas se informó sobre la renuncia al magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia, Juan Guilfredo Castellanos Gip, tras 15 días de haber sido juramentado en su cargo y fue así que por medio de un comunicado reafirmó su decisión y expresó que se retira porque no tiene el nivel de participación que esperaba y que su presencia sin facultades sería una erogación innecesaria del presupuesto nacional. Acción aplaudida por algunos sectores. Es muy osada y muy valerosa porque imagínense con los altos salarios que mantenía él como magistrado suplente y los beneficios, entonces realmente se vuelve difícil esa decisión, pero él lo hizo por ética profesional, lo hizo por sentirse bien consigo mismo y es de admirarlo, así que esperemos también y espero licenciada que los otros cinco magistrados suplentes también pongan su renuncia porque eso genera mayor burocracia todavía. Luego de ser juramentados los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de febrero, estos en su primera reunión de pleno reformaron los artículos 6, 8, 15 y 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, esto con el objetivo de crear y elegir no menos de seis magistrados integrantes, una figura inexistente hasta ese entonces. Considero que no debió haberse nombrado magistrados suplentes en esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Ya la ley de organización y atribuciones de los tribunales establece de qué forma deben suplirse las ausencias de un magistrado electo y debe, como ordena la LOAD, dentro de los funcionarios que integran las Cortes de Apelaciones. Creo que si se hace una reforma, si se hubiese hecho una reforma, si se hubiese seguido un procedimiento legal, perfectamente pueden nombrarse, no cinco, pueden nombrarse 15 magistrados suplentes. Pero considero que no era apropiado esa elección. En tal sentido, el resto de los magistrados integrantes o suplentes son Felipe Speer, Luis Discua, Marvin Espinal, José Ricardo Pineda y Aida Pineda, como magistrados integrantes de la Corte para el periodo 2023-2030, quienes deberán tomar una decisión con respecto a su nombramiento. No es que magistrados suplentes no existen, existen magistrados integrantes. La figura de magistrados suplentes no existe en nuestra constitución política actual. El artículo 308 establece que son 15 magistrados propietarios. ¿Pero si no es el Congreso Racional? Yo creo que tendríamos que ver el documento. Sería irresponsable de mi parte de hacer una apreciación, una valoración. Tendría que ver el documento en donde el pleno constituido en el Congreso de la República, en la actual Corte Suprema de Justicia, determinó integrar a seis ciudadanos, que eran de la nómina, para poder formar parte de la Corte Suprema de Justicia, pero no como suplentes, sino como suplentes integrantes. Podría ser, desconozco cuál fue la figura o el nombramiento que se les hizo, pero yo les podría decir que conociendo los magistrados que fueron nombrados, la figura que se estaría utilizando en ese autoacordado sería de integrantes, porque es lo que va acorde con la normativa jurídica vigente, en este caso la ley de organización y atribución de los tribunales. Cabe mencionar que Castellanos Hip es de la afiliación liberal y fue juramentado en su cargo por la presidenta de la Corte, Rebeca Lisset Raquel Obando. La madrugada del 17 de febrero pasado, Juan Wilfredo Castellanos Hip tiene una maestría en Derechos Humanos y es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.